Bienvenida a la redacción de pronto.com.ar, Facundo Espinosa Bueno, sin dudas un personaje súper recordado por tus papeles en Diu, en Son Amores, en Son de Fior, un montón de novelas Sí, muchas, muchas Bueno, contanos, obviamente, cómo fue llegar a la ocasión de tan chiquito, eras muy chiquito cuando arrancaste Sí, a los nueve años empecé, jugaba al fútbol y la mamá, un compañerito, que la hermana hacía publicidad, le dijo que me llevara a mi vieja y me llevó y me tomaron Y vos querías, vos habías mostrado, digamos, predisposición por ser actor, porque viste que hay un montón de nenes que dicen yo quiero actuar, quiero actuar Nada, nada, no, yo cantaba, porque cantaba con mi viejo en casa, pero nada más, no de actuación, mucho no, sabía leer muy bien y leía a primera vista, interpretaba lo que leía, porque leía un montón y cuando fui a hacer casting, entonces, el productor Jorge Pala me tomó ahí en un paraclave de eso, a los nueve años Y después llegó tu protagónico con Dibu, bueno, un tiempito después, pero tu protagónico con Dibu Sí, 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 después, bueno, iban cayendo los trabajos, yo mucho como que no, nunca le di mucha bolilla, y menos a esa edad Era mi vieja, capaz me decía, anda, que te llamaron, y yo estaba pabeando, le decía, no tengo ganas En serio Como que preferías más dedicarte a la música No, a nada, a dedicarme a tener 15 años, o sea, simplemente, y bueno, y sí fue dando, fue dando a la inversa de capaz alguien que lo busca Bueno, pero a pesar de que no lo buscabas, seguiste un montón de tiempo y con mucho éxito, bueno, de hecho, todo el mundo te recuerda por tus papeles Después se convirtió en mi oficio, digamos, en mi trabajo, o sea, yo siempre lo vi así, lo vi como un trabajo Así que, no es que quería estudiar teatro, actuar, o lograr actuar, ni nada, en ese sentido, yo tuviese como un trabajo Nunca fuiste, o sea, por más de que al principio no estudiabas actuación, nunca fuiste aparte, o sea, siempre fue... Fui poquitas veces, porque mismo por el trabajo, viste, que vos sos chico, tu vieja te dice, o sea, no es que... bueno, y fui 6 meses a probarlo, pero me aburrí Tu mamá tuvo como un rol muy determinante en tu vida Y sí, hijo único, qué sé yo, y ella quería que yo siga, entonces siempre me iba metiendo presión ¿Y vos lo hacías por ella? No, lo hacías porque, digo, y me divertía también, era en todos programas de chicos, y yo la pasaba bien, viste O sea, era un poco de todo, pero sí, sí, de haber seguido trabajando, se lo debo un poco de insistencia a mi vieja Igual a mí me gusta, no es que no me gusta, me gusta hacer ese trabajo, sí, sí, me gusta Bueno, y con Dibu fue como un... además del furor que fue la novela y después la película, fue una forma distinta de hacer TV ¿Cómo era filmar y hablarle a un personaje que no estaba? Y era muy raro en ese momento, o sea, ahora ya, re normal, esas cosas, pero en ese momento era, mmm, cómo va a salir Porque el pensamiento, hasta había salido Roger Rabbit, que era re groso y venía de afuera Entonces, cuando surge la idea de que de acá iba a haber morado con un dibujo, mmm, estará bueno o serán dos palitos que se mueven, viste Y nada, y la verdad que hicieron un gran laburo para la época, muchos dibujantes, mucha gente, y salió bárbaro, fue bastante enredoso ¿Qué recuerda ustedes de las grabaciones, con un montón, aparte que hubo un montón de artistas en esa novela que después terminaron siendo personajes re importantes del mundo de la espectáctica? Sí, sí, es que hay una cierta edad que, no sé, yo personalmente nunca tuve mucha conciencia en ese momento de nada Este, pero, sí, pero qué sé yo, nunca lo vi como estrellas de eso, también personas normales, qué sé yo Así que, no tomás dimensión a veces de con quiénes estuviste, y capaz que te cruzaste con, no sé, nombres que después cuando son más grandes y decís, ostia, re groso, etc. Y la verdad que sí, es una suerte, lindos recuerdos de haber caminado, no? ¿Alguna en particular te acordabas de alguna enseñanza o alguna anécdota, por ahí, graciosa, con algún personaje o mismo grabando con un dibujo que no estaba? Qué sé yo, de dibujo, no sé, qué sé yo, anécdota Lo más lindo, no sé, Germán, Krau, que es un fenómeno, es un tipazo y siempre me ha enseñado muchísimo y después, no sé, lo más gracioso era Bolivieri, el director ¿Por qué? Porque te volvía, luego, te volvía lo que era lo más divertido, lo que hubieron con Carlos Bolivieri Oye, y después llegaron personajes, digamos, más populares, por decirlo de alguna forma con campeones Son Amores y Don Roldán, con tu recordado Coco en campeones Bueno, cómo fue la experiencia, digamos, en ese momento, ya fue más... Más grande, ya se fue más grande, lo vivió de otra manera y sí, sí, estuvo bueno, estuvo bueno Lo de Coco se dio solo, había arrancado con algunos capítulos y salió ese personaje y fue... estuvo muy bueno hacerlo con... Relacionado un poco con la música, que es lo que te dedicas ahora Coco no, Coco no, el personaje no, el que hacía la música era yo, Facundo para Mariano en ese momento, que hacía el personaje de Marquesi, surgió también de casualidad, me dijo que iba a cantar cumbia y le digo, bueno, pues te hago unos temas Yo en ese momento estaba trabajando, pero también necesitaba, no sé, trabajar más Claro, nunca viene mal Así que si podía meter una canción y que surja, estaba buenísimo Y fue un éxito total Sí, la verdad que yo no podía... O sea, hoy en día se sigue escuchando en las fiestas y todo Yo tenía 20 años, 21 años tenía y explotó en todos los... nada, apareció en todos los... Mi vieja me grabó un cassette con todos los noticieros, los pibes cantando el tema, haciendo el pasillo y yo no podía creer Llegué a mi casa y digo, qué pasó, no, Dios mío, qué sé Y nunca pensaste, porque ahora te dedicás a la música, al rock, pero nunca pensaste en dedicarte por ese lado, digamos Mirá, yo hago música, compongo, o sea, compongo balada, compongo rock, compongo... Si tengo que componer cumbia, hoy en día lo hago, no tengo ningún problema, me encanta la música, no soy sectario para eso, me parece una pavada Hay grupos de cuarteto que están increíbles, hay grupos de cumbias que suenan bárbaro y que las canciones están bien logradas Me parece una pavada ponerse sectario en eso y, viste, es fácil decir, no, este estilo no me gusta Bueno, fíjate, si podés componer, lo mismo de eso Yo me animo, me gusta y me divierte, me parece un desafío Y en su momento me pareció un desafío, que me digan hacer cumbia, no sé, nunca hice una vez Probaste y fue una vez Si primero vas con el prejuicio, me parece capaz que te lo perdés de ver si te sale o no, mínimamente Y qué pasó que, digamos, vos venías con mucho éxito en la actuación y de un día para el otro no te vimos más Y tenía ganas de cambiar, de cortar porque yo nunca había elegido seguir o no seguir, es un oficio, es un trabajo y todos los años tenés que trabajar y ya es como que no elegís más, ya es como mi automático Entonces, yo trabajé tantos años desde tan chico que estaba cansado y dije, bueno, me puse en mi sala de ensayo y me estudié grabación y estuve trabajando ocho años en eso Este, atendiendo la sala, tranquilo Y aparte te dedicaste también, te pusiste un negocio familiar con restauración de muebles Eso es ahora, sí, eso hace un tiempo, sí, conmigo, con mi familia trabajaba Bien tranquilo Muy tranquilo Y con la música, bueno, vos recién me contabas que vos en lo más, digamos, apegado a lo artístico que hiciste de chiquito antes de ponerte a actuar era cantar con tu papá Siempre música, sí Siempre música En mi casa escuchaba música en todo el día Él fue el que te llevó, digamos, al cantante, a la composición de hoy A cantar, sí, porque tengo grabaciones cantando, como cualquier chico, ¿no? pero cantando tango desde los Orsani Y me sabía los tangos en memoria, mi viejo me taladraba todo el día con el grabador prendido y, bueno, tenía tango por toda la casa ¿Cuál era su cantante o su tema? Olleneche, olleneche todo el día Y no se te ocurrió hacer reversiones, cosas así como de tangos, en tu caso versión rock, ponele que ahora estás Sí, está bueno, pero vos sabés que no, no sé, tango rock no me gusta, el tango es tango, viste Yo algún día cuando esté preparado cantaré tango, todavía no estoy preparado Bueno, ¿y cómo llegó Wachu? ¿Cómo llegó a festarse? Es un rock, para los que no lo escucharon Donde se hacen, digamos, entre comillas protestas, digamos, donde se impone un pensamiento y una bandera entre las cosas Sí Las cosas que pasan en la ciudad, en el mundo En general, sociales, de lo que se ve hoy normalmente, que es el consumismo salvaje La necesidad de comprar y de tener, ya sea mismo por el dinero o por lo que sea O sea, la sociedad está descontrolada para ese lado y me parece que ya todo se enrosca demasiado Y no me damos cuenta de cosas muy simples Y ahí salen, creo, las letras de un poco del altasgo de eso Y que no te guste, que no nos guste ver eso Y van apareciendo sus mensajes, viste No es contra nadie en particular Si, sino contra algo que pasa en la sociedad Es al que le quepa, viste A uno le puede parecer desidentificado, como que es en contra de alguien Pero no, es... Bueno, las letras, en general, no hablan de lo mismo Son de uno La paz que a veces uno parece que está criticando a alguien Y en realidad se lo está diciendo a uno mismo Claro, totalmente Pero, ¿y cómo fue la gestación de la banda? Porque vos cuando en 2004 arrancaste con Loco Suelto Tenías otra banda Claro, y era teclado, guitarra En esa época no se escuchó Oscar Medavilla No tenía una gran oportunidad de grabar y todo Y de sacar un disco Que obviamente no supimos aprovecharla No estábamos preparados ¿En qué sentido? Nada, humanamente Musicalmente, en todo sentido No estábamos preparados para ir sobre firme Y hacer las cosas tranquilos Entonces, bueno, se complicó Se paró la banda Y se fue lamentablemente al diablo Pero bueno, es una experiencia Y después se cambió la formación de Loco Suelto Y pasó a hacer más rock Porque era medio balada rock Había salido algo medio así Y después, bueno Y después, bueno, pasó el tiempo que se armó Me gustaba Bueno, y para los que no los escucharon ¿Dónde los pueden escuchar? ¿Ahora está saliendo el nuevo disco? El disco ya está para escuchar en Spotify O sea, mandamos directo a Spotify No hay disco físico No hay disco para comprar todavía Tenemos una banda nueva Y más vale que escuchen el material Y más vale que escuchen el material Totalmente Copiar un disco para nadie en estos momentos Sería ridículo Entonces, cualquiera puede escucharlo en una computadora Que es lo más importante ahora para nosotros Después, obviamente, el disco sigue siendo preciado La banda que uno le gusta, bandas consagradas y todo Es lindo Al que le gusta una banda tener un disco y tenerlo en su casa Y tocarlo es lindo Entonces, bueno Una banda que recién empieza Hacer mil copias de un disco Es más para que el músico esté contento Claro, para guardarlo y llenarlo ahí Que otra cosa, viste Entonces, hoy día lo importante es que puedan escuchar el teléfono Que la gente diga, bueno, a ver qué hacen Y escucharlo Y que nos empiecen a conocer lo que decimos Y lo que pensamos Y el estilo del músico Bueno, muchísimas gracias Facundo por venir Y bueno, para los que nos están viendo Que entren a Spotify a escuchar Wilds Entra en Spotify que es fácil Si yo me pude registrar Es porque es facilísimo Así que pueden entrar y escuchar el disco Buscan Wachu H-U-A-C-H-U-A-C-H-U-A Gracias, a pronto y a todos A la música, al rock Pero nunca pensaste en dedicarte por ese lado, digamos Mirá, yo sigo, yo hago música Compongo, o sea Compongo balada Compongo rock Compongo, si tengo que poner cumbia Venía lo hago, no tengo ningún problema Me encanta la música No soy sectario para eso Me parece una pavada Hay grupos de cuarteto que están increíbles Hay grupos de cumbia que suenan bárbaro Y que las canciones están bien logradas Me parece una pavada Con ese sectario en eso Y, viste, es fácil decir No, este estilo no me gusta Bueno, fíjate si podés componerlo Claro Yo me animo, me gusta Y me divierte Me parece un desafío En su momento me parece un desafío Que me digan hacer cumbia No sé, nunca hice una vez O sea Probaste y fue una vez Si primero vas con el prejuicio Me parece que capaz que te lo perdés De ver si te sale o no Mínimamente ¿Y qué pasó que, digamos Vos venías con mucho éxito en la actuación Y de un día para el otro no te vimos más? Y tenía ganas de cambiar, de cortar Porque yo nunca había elegido seguir o no seguir Es un oficio, es un trabajo Y todos los años tenés que trabajar Y ya es como que no elegís más Ya es como medio automático Entonces, yo trabajé tantos años desde tan chico Que estaba cansado Y dije, bueno, me puse en mi sala de ensayo Y un estudio de grabación Y estuve trabajando 8 años en eso Atendiendo la sala, tranquilo Y aparte te dedicaste también Te pusiste un negocio familiar Con restauración de mujeres Eso es ahora Sí, eso hace un tiempo Sí, conmigo Porque familia trabajaba Bien tranquilo Muy tranquilo Y empezamos con barba Y con la música Bueno, vos recién me contabas Que vos en lo más, digamos Apegado a lo artístico que hiciste de chiquito Antes de ponerte a actuar Era cantar con tu papá Siempre música Siempre música En mi casa escuchaba música Todo el líquido Él fue el que te llevó, digamos Al cantante A cantar, sí Como que tengo grabaciones Cantando Como cualquier chico, ¿no? Pero cantando tango Desde los dos años ¿Qué tal? Y la verdad que ha sido una suerte Cosas Lindos recuerdos De haber caminado, ¿no? Por... ¿Alguna en particular Te acordabas alguna enseñanza O alguna anécdota Por ahí graciosa Con algún personaje O mismo grabando con Dibu Que no estaba? Qué sé yo De Dibu No sé Qué sé yo Anécdota Lo más lindo Yo no sé Germán, Krauk Es un fenómeno Es un tipazo Y siempre me ha enseñado muchísimo Este... Y después, no sé Lo más gracioso Era Oli Vieri El director ¿Por qué? Porque este Volví a lo... Volví a lo que era lo más divertido La mujer Con Carlos Oli Vieri Oye Y después llegaron Personajes Digamos Más Populares Por decirlo de alguna forma Con Campeones Son Amores Y Don Roldán Con tu Recordado Coco En San Amores Sí Este... Bueno Cómo Cómo fue la experiencia Digamos en ese momento Ya fue más Como... Más grande Lo vivió de otra manera Y sí, sí Estuvo Estuvo bueno Estuvo bueno Lo de Coco se dio solo Había arrancado con algunos capítulos Y salió ese personaje Y fue... Estuvo muy bueno hacerlo Relacionado un poco con la música Que es lo que te dedicas ahora Coco no Coco no pa' El personaje no El que hacía la música Era yo Facundo para Marianne En ese momento Que hacía el personaje de Marquesi Este... Surgió también de casualidad Me dijo que iba a cantar cumbia Le digo bueno Pues te hago unos temas Yo en ese momento Estaba trabajando Pero... También necesitaba... Trabajar más Claro Nunca viene mal Si podías meter una canción Y que surja Estaba buenísimo Y fue un éxito Total Sí, la verdad Que yo no podía... O sea, hoy en día Se sigue escuchando las fiestas Y todo... Yo tenía 21 años Tenía y... Explotó en todos los... Nada... Apareció en todos los... Mi vieja me grabó un cassette Con... Con todos los noticieros Los pibes Cantando el tema Haciendo el pasillo Yo no podía creer Llegar a mi casa y digo ¿Qué pasó? No, Dios mío ¿Qué sé? ¿Y nunca pensaste? Porque ahora te dedicas a... Me sabía los tangos en memoria Mi viejo me taladraba todo el día Con... Con el grabador prendido Y... Bueno, tenía tango Por toda la casa ¿Cuál era su cantante? ¿O su tema? O... O llene hecho O llene hecho Todo el día ¿Y no se te ocurrió Hacer reversiones Cosas así como... De... De tangos En tu caso versión rock Ponele que ahora estás Sí, está bueno Pero... Vos sabés que no... Tango rock No me gusta No El tango es tango ¿Viste? Yo... Algún día Cuando... Cuando esté preparado Cantaré tango Todavía no estoy preparado Bueno, y cómo llegó... Eh... Wachu Cómo... Llegó a gestarse Es un... Es... Un rock Para los que no... No lo escucharon Eh... Donde... Se hacen... Digamos... Entre comillas protestas Digamos... Donde se pone un pensamiento Y una bandera Ante las cosas Ante las cosas Ante las cosas que pasan En la ciudad En el mundo En general... Sociales... De... De... De lo que se ve hoy normalmente Que es el consumismo salvaje La necesidad de... De comprar y de tener Y de... De... Ya sea... Por el dinero O por lo que sea Lo... O sea... La sociedad está descontrolada Para ese lado Y... Me parece que... Ya todo se enrosca demasiado Y... No me damos cuenta de... cosas muy simples Y... Y ahí salen creo las letras de un poco del atasgo de eso, de que no te guste, que no nos guste ver eso y van apareciendo esos mensajes, viste. No es contra nadie en particular, sino contra algo que pasa en la sociedad. Es al que le quepa, viste. A uno le puede parecer desidentificado, como que es en contra de alguien, pero no, las letras en general hablan de lo mismo. Son de uno. Capaz que a veces uno parece que está criticando a alguien y en realidad se lo está diciendo a alguien. Claro, totalmente. ¿Y cómo fue la gestación de la banda? Porque vos cuando en 2004 arrancaste con Loco Suelto. Claro, yo no intenté lograr actuar ni nada, en ese sentido. Yo lo hice como un trabajo. Nunca fuiste, o sea, por más de que al principio no estudiabas actuación, nunca fuiste aparte, o sea, siempre fue... Fui poquitas veces, porque mismo por el trabajo, viste, que vos sos chico, tu vieja te dice, o sea, no es que... Bueno, y fui seis meses a probar un poco, pero me aburrí. Tu mamá tuvo como un rol muy determinante en tu vida. Y sí, hijo único, qué sé yo, y ella quería que yo siga, entonces siempre me iba metiendo presión. ¿Y vos lo hacías por ella? No, lo hacías porque me divertía también en todo programa de chico, igual la pasaba bien, viste, o sea, era un poco de todo. Pero sí, sí, de haber seguido trabajando, se lo debo un poco de insistencia a mi vieja, pero igual a mí me gusta, no es que no me gusta. Me gusta hacer ese trabajo, sí, sí, me gusta. Bueno, y con Dibu fue como un, además del furor que fue la novela y después la película, fue una forma distinta de hacer tele. ¿Cómo era filmar y hablarle a un personaje que no estaba? Y era muy raro en ese momento, o sea, ahora ya, porque es normal esas cosas, pero en ese momento era... ¿Cómo va a salir? Porque el pensamiento es... Hasta había salido Roger Rabbit, que era re groso y venía de afuera, entonces cuando surge la idea de que de acá iba a haber humorado con un dibujo, ¿estará bueno o serán dos palitos que se mueven, viste? Y la verdad que hicieron un gran laburo para la época, muchos dibujantes, mucha gente, salió bárbaro, fue bastante novedoso. ¿Qué recuerdos tenés de las grabaciones, con un montón, aparte que hubo un montón de artistas en esa novela, que después terminaron siendo personajes re importantes del mundo del espectáculo? Sí, sí, es que hay una cierta, la verdad que no sé, yo personalmente nunca tuve mucha conciencia en ese momento de nada. Pero, qué sé yo, nunca lo vi como estrellas de... también personas normales, qué sé yo. Así que, no tomás dimensión a veces de con quién estuviste, y capaz que te cruzaste con, no sé, nombres que después cuando son más grandes decís, ¡Oh, esto es re groso! Bienvenida a la redacción de pronto.com.ar, Facundo Espinosa. Bueno, sin dudas, un personaje súper recordado por tus papeles en D.U., en Son Amores, en Son de Fierro, un montón de novelas. Sí, muchas, muchas. Bueno, contanos, obviamente, cómo fue llegar a la actuación de tan chiquito, eras muy chiquito cuando arrancaste. Sí, a los nueve años empecé, jugaba al fútbol y una mamá, un compañerito, que la hermana hacía publicidad, le dijo que me llevara a mi vieja y me llevó y me tomaron. ¿Y vos querías, vos habías mostrado, digamos, predisposición por ser actor? Porque viste que hay un montón de nenes que dicen, yo quiero actuar, quiero actuar. Nada, nada. No, yo cantaba, porque cantaba con mi viejo en casa, pero nada más, no de actuación. Mucho no, sabía leer muy bien y leía a primera vista, interpretaba lo que leía, porque leía un montón. Y cuando fui a hacer casting, entonces, el productor Jorge Pala me tomó ahí un paraclave de esos, a los nueve años. Y después llegó tu protagónico con Dibu, bueno, un tiempito después, pero tu protagónico con Dibu. Sí, 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 después, bueno, iban cayendo los trabajos, yo mucho como que no, nunca le di mucha bolilla, y menos a esa edad. Era mi vieja, capaz me decía, anda, ¿qué te llamaron? Y yo estaba pabeando, le decía, no tengo ganas, en serio. Como que preferías más dedicarte a la música. No, nada, a dedicarme a tener 15 años, o sea, simplemente, y bueno, y se fue dando, se fue dando a la inversa de capaz alguien que lo busca, capaz no le sucede y alguien que no lo busca, capaz que sí lo dice. Bueno, pero a pesar de que no lo buscabas, seguiste un montón de tiempo y con mucho éxito, bueno, de hecho, todo el mundo te recuerda por tus papeles. Después se convirtió en mi oficio, digamos, en mi trabajo, o sea, yo siempre lo vi así, lo vi como un trabajo. Así que, no es que quería estudiar teatro, actuar...